Hoy también se realizan marchas en otras ciudades relacionadas con el caso de Breonna Taylor. En muchas ya han ocurrido choques violentos entre los manifestantes y la policía. Ahora pasamos con Rubén Pereira, que está en Louisville, Kentucky, donde líderes religiosos están abogando por la unidad y por la paz. Muy buenas tardes, Rubén. Cuéntanos, ¿cómo está el ambiente en la ciudad? ¿Qué tal, Vanessa? Te saludo desde el parque que ha sido el epicentro de las protestas aquí en Louisville. Como puedes ver, el ambiente ahorita es tranquilo. Sin embargo, el toque de queda sigue vigente. Así que muchos de estos manifestantes que están aquí están dispuestos de nuevo a desafiar a las autoridades, como ha pasado en días pasados, no solo aquí, sino en otras partes del país. Veamos el siguiente informe. Con un mensaje de unidad y de paz, hoy pastores de distintas iglesias en Louisville se congregaron para tratar de dar alivio a la división racial que se vive, no solo en esta ciudad, sino en todo el país. Y a manos entre nosotros, porque ese es el problema, que hay mucho odio, mucha fricción entre muchas comunidades. Y es que la violencia en las calles de Louisville no da tregua. Continúan los arrestos cuando los manifestantes se cruzan con policías. Este es uno de los ejemplos de los momentos de tensión que se viven aquí en Louisville, como estos policías no le han permitido a los manifestantes seguir recorriendo las calles de esta ciudad. Pero nada ni nadie detiene a los manifestantes, quienes quieren mostrar su frustración por el caso de Breonna Taylor. La gente ya está cansado, ya está cansado de que le maltratan y que estén matando gente de color. En Albuquerque, Nuevo México, quedó captado el momento cuando un conductor lanzó su vehículo contra un grupo de manifestantes. En Hollywood, California, ahora se investiga a un sheriff del condado de Los Ángeles, luego de que imágenes lo mostraron utilizando su escudo para neutralizar a un manifestante. En Nueva York, cientos de manifestantes encabezados por Black Lives Matter bloquearon el puente de Brooklyn. En Atlanta, marcharon hacia el departamento de policía. Mientras, alcaldes y gobernadores temen que se intensifiquen estas escenas este fin de semana. Por eso, ya varios han activado a la Guardia Nacional de sus estados o han impuesto toques de queda. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Rubén Pereira, Noticias Telemundo.